El Espacio Alzheimer surge como consecuencia de unas reuniones que mantuvimos con las asociaciones de familiares en las cuales nos transmitieron la idea de formar, informar, asesorar, concienciar, divulgar, sensibilizar a la ciudadanía acerca de la enfermedad de Alzheimer. El proyecto Espacio Alzheimer Andalucía es un proyecto innovador que supone un gran apoyo al movimiento asociativo. Se convierte en una referencia de solución sociosanitaria compartida con la administración. Es una herramienta básica para las personas cuidadoras. Tienen 365 días al año, 24 horas al día. Esta página es universal. Esta página la puede consultar todo el mundo. Incluso aunque no tengan la enfermedad, ha puesto en valor lo que se hacen en las asociaciones, lo que hacen tantos profesionales y tantos voluntarios en esas 124 asociaciones que hay en todo el territorio andaluz. Mi padre era un tipo muy empático, que supo ocultar su Alzheimer, todos los síntomas del Alzheimer, hasta prácticamente la segunda fase de su enfermedad. ¿Qué útil habría sido este espacio alceme, esta web alcemeanalucía.es? Para resolver los muchos problemas que se me ofrecieron como cuidador de mi padre. La Preferencias de Vida es una página con una serie de preguntas personales de cómo quiere ser cuidado, o cómo no quiere ser cuidado. Yo quiero seguir siendo yo, aunque no tenga la capacidad de decidir. Que el día que yo no pueda decidir, ahí están mis voluntades para que se tengan en cuenta, en esa humanización del cuidado. La Preferencia de Vida .